Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Y bueno, llegan estas fiestas y como siempre queremos concientizar por qué no hay que utilizar pirotecnia sonora, el daño que provocamos en otros seres. Hemos invitado al doctor Alejandro Elena, médico veterinario y especialista en comportamiento canino. Doctor, bienvenido, un gusto tenerlo nuevamente. Hola, Elena, ¿cómo estás? Muchas gracias de nuevo estar acá para hablar de este tema tan importante cuando se acercan las fiestas, de los problemas que trae a nuestro mascota el tema de la detonación en las fiestas. Que es tan complejo por ahí porque por ahí tomamos decisiones que por ahí no son las correctas, entonces vamos a tratar de hablar y poder concientizar y poder decirle a la gente qué sería lo ideal hacer en estos casos. ¿Qué hacemos entonces para proteger a nuestras mascotas? Bien, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que la intensidad del sonido de la misma manera es que nos afectan a nosotros, a nuestros perros también. Pero ¿cuál es el problema principal? Es que nosotros sabemos que una detonación, un juego artificial, no es un peligro real. El tema es que nuestros perros no lo saben, no lo pueden asimilar, no saben que eso no es un peligro y exponerse a esa situación de esas detonaciones, ese sonido tan intenso que por ahí pasa ciertos decibeles que son dañinos. El perro los toma como un peligro real y ahí se produce una bomba de estímulos dentro de los organismos que los ponen en una situación de alerta, que es el estrés agudo que se llama. Ese estrés agudo hace que un montón de situaciones y todo un montón de situaciones internas en su organismo como temblores, puede tener vocalizaciones, puede tener nerviosismo, a veces de la regla, convulsiones a veces. Si nosotros ese perrito además tiene un problema de base, por ejemplo un problema cardíaco, realmente está en peligro de su vida. Entonces le tenemos que generar un ambiente en lo posible, todo lo más tranquilo posible y aislarlo lo que más se pueda de los sonidos e incluso de la luz. Porque la luz de la detonación también lo toman como un peligro. Entonces aislarlo lo que más se pueda, se le puede poner música en YouTube. Hay longitudes de ondas de música para perros que generan calma. Obviamente que no es la solución, es la ayuda. Pero principalmente brindarle algo para que el perro se quede entretenido. Que no lo dejemos en un lugar y nos vayamos y que el perro esté esperando porque va a estar más atento a lo que sucede ahí después. Claro, bien. Por ahí es muy importante por ahí aclarar el tema de la medicación. Eso le iba a preguntar. Porque mucha gente dice, le doy unas gotitas para sedarlo. Exacto. Bueno, este punto creo que es el punto más importante de esta charla. Porque en los últimos 10 años que me dedico a la clínica, un gran porcentaje de clientes vienen a buscar unas gotitas que son para calmar a su perro. Es muy importante por ahí que piden asesoramiento. Si es un asesoramiento específico, como un comportamiento mucho mejor. Porque hay drogas que, no vamos a hablar de marcas, pero sí la droga como la sepromacina, que es la que normalmente se vende para estas situaciones, no sirven en absoluto. La sepromacina es una droga que disminuye la actividad motora, pero no disminuye la percepción de los sentidos. Hay drogas específicas que se utilizan en estas situaciones, así que por favor no vayan y compren las clásicas gotitas, sino que digan la situación en que se encuentren, para qué lo van a usar, que seguramente el veterinario le va a recomendar la droga correcta y la dosis correcta. Hay miedos y fobias. Bien, ya cuando pasamos a una fobia, lo ideal es que si nosotros ya sabemos que nuestro perro presenta una fobia, a esos sonidos, a esas detonaciones, intentar de hacer un trabajo previo, para intentar desensibilizar o ultracondicionar, ¿qué me refiero con esto? Que el perro aprenda a convivir o a gestionar sus emociones hasta cierta forma, para que el perro pueda transitar estas situaciones de la mejor forma posible. Doctor Alejandro Elena, muchísimas gracias. Es muy didáctico como siempre. Y vos si querés seguir ganando vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube, o suscribirte a nuestra página ganarvida.com y seguinos en las redes sociales. Gracias.